El bugueño y escritor Edinson Fierro fue el ganador del primer Premio Internacional de Poesía que se realiza en Ocaña Santander con su poemario Agua y Viento. Al concurso se escribieron más de 190 personas. Afortunadamente el jurado con argumentos muy sólidos, argumentos literarios muy fuertes y muy favorables a mi obra resultó ganador a mi obra que se llama Agua y Viento, que son básicamente más de 100 haikus, haikus es una forma oriental, son poemas cortos de tres versos donde trato de recrear, representar la influencia, la relación entre el agua y el viento con elementos como el amor, la naturaleza, los sentimientos, básicamente es eso, una recreación de todo lo que somos como seres humanos a partir del agua y el viento. El autor bugueño afirmó que la premiación tendrá lugar en la Biblioteca Pública Mario Javier Pacheco de Ocaña Santander. La premiación estará entre 24 y 25, ahorita nomás me confirmaba la organización que en todos los eventos que van a ver los tres días van a empezar leyendo parte de la obra mía. Sí, yo voy netamente como bugueño, bugueño adoptado, quiero mucho esta ciudad, he trabajado mucho por ella y pues en ocasiones anteriores, por ejemplo en el 2008, estuve como finalista en el concurso infantil de cuento de la Biblioteca Luis Ángel Arango y la editorial Barco de Vapor. En el 2010 fui publicado por la Universidad de San Buenaventura, también tuve una mención en el festival de ese año de cuento, con 1.433 participantes y ahora pues el primer premio, y voy como representación de bugueño, ya me han dicho los organizadores que yo voy como embajador, embajador de esta ciudad y sobre todo embajador de esa sensibilidad que tenemos aquí en bugueño para construir la vida. El libro Agua y Viento tiene una forma breve, serena y pausada, el cual cautivó a los jueces, logrando así el mayor número de votos y obteniendo el premio internacional de poesía.